Bajo el manto de María, 7 de febrero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El niño débil, consciente de su debilidad y de sus pocas fuerzas, acude a su padre y a su madre en demanda de auxilio. Como niños pequeños carentes de fuerzas en nuestro espíritu, debemos acudir a nuestro Padre Dios y a nuestra Madre del Cielo, pidiéndoles fuerza para permanecer siempre fieles al amor de Dios y a nuestros principios de fe y de vida. La oración a María, la plegaria filial y confiada a su corazón maternal, nos alcanzará la protección liberadora, que nos alejará del pecado y nos hará permanecer fieles a nuestra conciencia, fieles a nuestro Dios. María, Madre del amor hermoso, alienta en nosotros el amor de tu Hijo y permítenos crecer en fidelidad a su mensaje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Acuérdate Virgen Santísima, que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado. Protégenos, Madre nuestra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos, nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea.